porque deben escucharse continúa la voz de las comunidades bien ya estamos nuevamente de regreso con su programa la voz de las comunidades después de escuchar al licenciado Ricardo Jacobo y su gran equipo pues ahora tenemos con nosotros al general del cuerpo de bomberos al señor Carlos Valera Castillo Buenas noches general, como esta, como se siente muy buenas noches Kikito, muy buenas noches a los vecinos a la vecina de la voz de las comunidades así es, general la salud como va bueno, como dicen los viejos está apagado el suyo, vamos a ver del otro lado, vamos a encenderlo vamos a ver si ok, vamos a ver ahora mismo ok, vamos a prenderlo aquí ok, dale para allá general si, muy bien, decíamos muy buenas noches escucha a los vecinos a la vecina de tu programa a la voz de las comunidades me preguntaba de la salud y yo digo como dicen los viejos uno cree que está bien y cuando van del médico le encuentran muchísimas cosas ese es el problema ese es el problema inmediatamente, así es general, pues me alegro de que usted esté con nosotros por acá en esta noche hace unos días estuvimos hablando comentando en el día de ayer también sobre la situación de un camión del cuerpo de bombero que le fue prestado al cuerpo de bombero de la hermana provincia Higüey fíjate, esto es un asunto como dice el dicho muy popular hace muchos años palos y boga y palos y no boga cuando no teníamos camión era un ataque consistente tanto a mi persona a mi función a los bomberos y demás pero la mayoría nunca nos planificó nunca nos propuso un plan para conseguir los camiones hoy gracias a Dios pues tenemos no lo que realmente nosotros esperábamos porque para dotar un parque vehicular de bomberos una población creciente con municipios y distritos municipales y además ya con tanta experiencia que uno tiene y la relación pues ya uno no puede limitarse a lo que es el casco urbano ni el municipio ni la provincia simplemente uno pensar un poquito más en grande con relación a lo que es la provincia a lo que es la la zona este y lo que es el país en virtud de que ya inclusive hasta la traje pero no modo de introducir fíjate Kikito mira una ley que data del 1912 una esta ley cumplió 101 años y nada y no se modifica nada pero sigue todo igual excepto un decreto que el excedentísimo expresidente de la república el doctor Fernández por lo menos vino a darle un marco general a lo que eso deben ser los cuerpos de bomberos a nivel nacional y aún faltan algunas cosas fíjate por ejemplo cuáles son los vehículos que realmente nosotros tenemos nosotros tenemos un camión Nissan que está dando servicio que coge aproximadamente 1150 galones 1200 galones de agua tenemos el que se le prestó prestado a nuestro vecino de Higüey que lo que coge son 450 galones de agua es decir que un camión que no puede ser abastecido por otro pues lo que va a durar son alrededor de algunos 32 segundos ahí se termina totalmente el agua con una sola línea de pulgada y media imagínate que le pongamos dos líneas de pulgada y media serían 3 pulgadas o dos líneas de dos y media serían 5 pulgadas o sea que mientras más volumen de agua pues tu fuerza para que salga pues menor tiempo va a tener para nosotros poder combatir los incendios fíjate yo digo que realmente no es lo que esperábamos porque nosotros podíamos esperar que un camión que podía tener una capacidad de 1200 1500 hasta 2000 galones de agua pero lamentablemente el que pide tiene que aceptar lo que le de ese es el problema además usted que estaba preocupado por la situación del cuerpo de bomberos porque en ese entonces estaban dañados los camiones estaban dañados los camiones o sea fíjate es que el espejo tanto del Seibo es el espejo del país entero quizás el espejo de nosotros brille más que otro porque la necesidad que tienen los bomberos realmente es algo insostenible incalculable inclusive yo voy más lejos nosotros los bomberos en sentido general aunque no sea culpables de lo que esté pasando no nos ponemos de acuerdo fíjate el Ministerio Interior y Policía a través del del Ministro Munchi Fadur está impulsando una ley para que realmente dar el marco jurídico los fondos necesarios los bomberos entre otras cosas ¿no? y los bomberos no se ponen de acuerdo ¿por qué no se ponen de acuerdo? fíjate existe lo que es la Unión Nacional de Bomberos pero de la de la Unión Nacional de Bomberos que en la cual yo fui su secretario general pasado se elige cada dos años ¿verdad? eso no va a arreglar nada yo digo que no importa el nombre que se le dé dirección general lo que sea pero que tiene que haber un organismo nacional que dirija a los bomberos a nivel nacional que regule todo porque el bombero va a hablar de bomberos el policía va a hablar de la policía el político va a hablar de política entonces cuando se hace ese sancocho pues realmente no se habla prácticamente de nada ¿verdad? ¿por qué la defensa civil y siempre lo digo ha avanzado mucho con relación a lo que es los cuerpos bomberos? porque tiene una ley nacional antes era el gobernador de turno que dirigía la defensa civil eso no quiere decir que no se le tenga su pleitesía o él no tenga su función específica cuando se forma el centro de operaciones de emergencia del COE aquí provincial ¿verdad? el señor síndico con el COE municipal el que lo preside pero es una ley que le dice a cada quien cuál es su función mientras tanto los bomberos lamentablemente si tú quieres donarle algo al país a los bomberos ¿quién va a recibir eso? nadie porque todos somos municipales entonces el más grande se traga los chiquitos lamentablemente y esa es mi diferencia con muchos bomberos a nivel nacional de que quizás reciban un presupuesto de 2 o 3 millones de pesos mensual que hay cuerpos bomberos que los reciben ¿verdad? reciben por el subayuntamiento reciben por la ley a veces reciben por el Ministerio de Interior y Policía pero lo de los pueblos lo de Interior no reciben nada no reciben absolutamente nada solamente no de Interior y Policía ni de la Liga nada de eso fíjate para muestra un botón se le quita un 1% del ingreso a la Liga esos fondos pasan al Ministerio de Interior y Policía con una cuenta ahí destinada para los cuerpos de bomberos ¿verdad? para comprar equipo o cualquiera o sea yo he participado de muchas reuniones cuando yo era secretario general y ahí ha acumulado alrededor debe de haber acumulado más de 200 millones de pesos y todavía no se compró un alfiler ¿verdad? entonces así no van a avanzar los cuerpos de bomberos entonces hay mucha gente que quiere hacerle daño realmente a los bomberos no de que a Carlos Valera a los bomberos ¿verdad? de que no plantean cosas positivas ¿verdad? llegó el camión pero ¿quién ha preguntado si el camión vino con manguera si no vino con manguera? ninguno de los dos camiones que hemos recibido últimamente vinieron con manguera ¿verdad? en fin ese que el camión que trajo la fundación Wisconsin que preside Marquito Hernández no trajo manguera ni nada de eso oye otra cosa vamos a aclarar eso porque yo creo que ya está bueno por no estar callado fíjate yo agradezco de sobremanera y lo aprecio y lo quiero muchísimo a mi amigo Marquito desde el muchachito que yo estaba incentivando a jugar baloncesto ¿verdad? desde ahí yo tengo esa gran amistad con él y su familia y todo el mundo ¿verdad? fíjate no es un camión imagínate y segundo otro un confesionario para pedir perdón porque siempre que pedir perdón todos los días porque alguien va a decir que eso no está bien eso no anda mal mira por ejemplo que tú ok como la alcalde buena noche buena noche Kikito buena noche a Carlos y a todas las personas que están en sintonía con este señor bien tenemos al alcalde municipal al licenciado Gerardo Alfredo Casanova Jiménez buena noche licenciado adelante buena noche Kikito muy buena noche a general Carlos Valera y a todas las personas que están en sintonía con este programa muy buena noche el general Carlos Valera que está diciendo muchas verdades le faltó decir que ese camión nuevo vino con un aporte de la senadora para el transporte para el transporte y el ayuntamiento porque dieron el dinero para traer ese camión desde los Estados Unidos que fue donado por el New Jersey al cuerpo bombero de Sey oye 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 Kikito el general Carlos Valera ha hablado de manera bien clara ok tanto los cuerpos de bomberos que tiene a naciones nacionales y puedo decir que mundiales los cuerpos bomberos los bomberos en el mundo son bomberos donde quiera que llegue un bombero es un bombero en el mundo y tienen su ley de manera bien clara de la misma manera la ley municipal que habla de la cooperación entre municipios y distritos municipales el coronel del cuerpo de bomberos de Higüey que ya tiene el municipio de Higüey tiene ya 251 mil habitantes de dicho 251 mil habitantes hay muchos salvados y salvadas llamó al general Carlos Valera le solicitó que le prestara porque las unidades de ellos la 13 están dañadas se dañaron juntas y se dañaron el motor de la misma manera yo encontrándome en Bábal en el encuentro de síndico en el gran evento que se celebró de tres días del congreso de los síndicos del país la alcaldesa de Higüey la joven Karina se apersonó a mí me dijo era casi llorando yo tengo un problema grande en el juez alcalde y yo quiero que usted me ayude y lo que se pasa Karina en que yo puedo ayudarte si es un problema de Higüey es un problema nuestro es un problema de los dominicanos es un problema también de los oiganos cuál es el problema que necesitamos con carácter de urgencia que de las unidades que ustedes tienen en el feo no presten una unidad por lo menos por 15 días hasta que yo pueda resolver el problema de el motor de los camiones Carlos y los bomberos de aquí en el feo y los que me están escuchando a través de internet saben que el camión Nissan cuando se le daña el motor es un camión es un motor que tiene piezas como de tres distintas marcas como de tres distintas marcas no es Nissan el motor no es Nissan entonces es un híbrido que hay que buscar piezas y el que no la trae a buscar a piezas donde están bueno tiene problema la primera vez que yo encontré ese camión dañado en el altar y tú lo sabes Chiquito porque tú me lo dijiste tuvimos que dar mucho brinco mucho brinco que gracias a Bilton consiguió el gobernador consiguieron ubicar donde encontrar todas las piezas de ese camión entonces resulta ser que la ley municipal me faculta a mí o a los habitamientos del país y en este caso a mí como alcalde a la cooperación intermunicipal y no es verdad que nosotros sabiendo que tenemos cuatro unidades aquí como dijo Carlos en el altar tenemos un camión Nissan con mil y pico de calor tenemos un camión cinterna aproximadamente con tres mil galones ahí que también apaga fuego y apagaron otras estaciones y usted mismo lo ha visto apagar fuego claro claro y tenemos uno que fue donado últimamente por una iglesia y que tiene un problema en la parte del tanque y en la parte de adelante que está picando el bote del agua ese camión nosotros lo estamos reparando y ya la comandancia de los bomberos aquí el general conjuntamente con el equipo de oficiales a petición que nosotros le hiciéramos ese camión lo vamos a prestar a Pedro Sánchez recuerdo perfectamente cuando el general Ricardo Valera me dijo y es muy importante ese camión y yo le dije a él ahí está Loma Limón como tú mismo hablando tú y yo Quiquito ahí está Los Corazones ahí está Caciquillo ahí está La Managua y yo le dije que estaba hablando con el general Ricardo Valera me dijo bueno y también el camión es importantísimo porque tú sabes que por ahí va a haber mucho tránsito y si coge un vehículo fuego pues es más fácil para un camión desde Pedro Sánchez acceder donde está ese vehículo óyeme y al otro día decirme eso se quemó tuvo el cáncer de aquí que acudir a la Loma a pagar una llipeta que corrió fuego entonces nosotros responsablemente tanto general como los miembros del cuerpo bombero y quien te divide la palabra lo hicimos estamos dentro del marco de la ley y esto es más que ley es algo humano humano los cigüellanos son muchos de ellos se van y aunque no sean caiganos son seres humanos y nosotros lo hicimos con responsabilidad y bajo lo que indica la ley tanto el reglamento bomberil como la ley municipal gracias queremos aclarar eso porque se dijo tanta cosa me dice ayer en el programa me estuve diciendo mi amigo Ricky Nelson que hasta esta mañana se incomodó conmigo porque yo le dije deja lo que diga que ahorita va el general Carlos Valera hoy hoy y explica de una manera bien clara las cosas como son y aquí está ahí está el general Carlos Valera que bueno que fue y esto es yo voy a Telefónica que tipo en tu programa que tiene una cobertura extraordinaria y ya la gente sabe lo que es ese camión está prestado a Higüey porque Higüey no tiene camión y tiene 251 mil habitantes dentro de esos habitantes hay muchos humanos pero también hay muchos niños muchas mujeres y muchos ancianos decía señor alcalde una cláusula por ahí Marquito Hernández que hay una cláusula que dice que no se puede apretar el camión ¿a qué corresponde esto Carlos y usted señor alcalde? pero mira yo no sé quién donó el camión porque Carlos estaba hablando en realidad yo sé que los bomberos de Fego a mí a nosotros como ayuntamiento y a la senadora le solicitaron ayuda para el transporte no sé si fue fundación de Marquise y es ahora después que usted donó una cosa ya usted la donó eso entra dentro del reglamento de la institución que usted la donó el que done un camión done algo no tiene que absolutamente poner ningún reglamento a la institución que usted la donó usted la donó y ya punto si el hizo la diligencia para ese camión va que bueno que un ceibano va a todos los ceibanos que estén fuera de este país y dentro de este país puedan hacer donaciones a instituciones que lo necesiten ahora después que usted la donó a la institución usted no tiene que ver nada con eso y más que a un cuerpo de bomberos o a la defensa civil o a un ayuntamiento ¿tú te imaginas que una compañía extranjera o la embajada japonesa me doy un camión compactador y me diga que yo no voy a poder echarle X cantidad de basura a ese camión compactador que nada usted se imagina o que el chofer tiene que ser un chofer así 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 que tiene que ser blanco o los ojos azules ¿tú te imagina? o que tiene que ser un chino o un japonés que la diga el camión bueno así es señor alcalde por otro lado y me disculpa ¿en qué tal la situación Central Romana con la siembra de calle en el Ceibo? bueno yo estuve hablando con ustedes con una comisión y hablé perfectamente hoy mismo estuvo me llamó Frank Michel para otro de mis que hubo sencillo un disparate nosotros yo te dije que hay una área que Central Romana ya me llamó y iban a donar para los cementerios gracias a Dios y ya ahora a través de tu programa eso se sabe porque en realidad tú sabes que el cementerio de aquí está completamente lleno que no cabe ni siquiera un hoyo y yo me sorprendí cuando una persona me dijo me están cobrando por hacer un hoyo pero el ayuntamiento no tiene que ver con eso esos son los que están ahí que hacen su hoyo el ayuntamiento no tiene no hacer hoyo yo me sorprendí y voy a ver por lo que hicieron este hoyo porque es que no hay espacio en ningún lado en el ayuntamiento y aprovecho para decir que hay una gracia hasta el 30 de enero de que todo el que tenga una bóveda se le va a cobrar los últimos 5 años y que tienen que ya poner eso de manera regular porque hay mucha bóveda y que no le saben quiénes son si han muerto todos los familiares y si han ido del país bóveda que están en muy malas condiciones que están rotas y nosotros queremos ya ese cementerio que a lo mejor próximamente nada más va a ser un cementerio de gente que tenga su bóveda ahí y que todavía tenga su nicho donde sepultar personas porque ya nosotros vamos a trabajar con lo que es un nuevo cementerio gracias a la donación que nos va a hacer precisamente el Centro Romana que tú sabes el área donde nosotros señalamos porque en una ocasión te señalé el área donde vamos a recibir eso entonces las personas que deben y que tienen mucho tiempo que no paran el derecho de alquiler de esos terrenos pues es igualito que una casa es igualito que si tú tienes una casa en una sola propiedad del municipio que tiene que pagar todos los años bueno le vamos a librar pagando los últimos cinco años alquiler va a 20 nos va a pagar cinco y eso paga muy pocas cosas también así que nosotros vamos a dividir eso en la sana hay un equipo de ingenieros que va a trabajar en eso y queremos que la gente que tiene su bóveda ahí la regularice si no la si no la tiene bien porque queremos que eso esté bien bien pues muchísimas gracias señor alcalde gracias por su participación y gracias por también ayudar al general carlos valera a aclarecer el asunto ¿verdad general? gracias al señor alcalde fíjate Kikito en otras ocasiones todos los municipios de aquí del seibo ¿verdad? hombres y mujeres no deseamos